5 novelas de terror actual fueron presentadas la noche del martes en Ciudad de México, hechas por 5 escritoras mexicanas durante un encierro literario, tal como hicieron en hace dos siglos Mary Shelley, Lord Byron y John William Polidori en la Villa Diodati, en Suiza, fue una coincidencia que todas fuésemos mujeres, pues... Acudimos quienes quisimos de entre los alumnos del Laboratorio Novela, un curso para crear una novela en un año, pero ahora para exorcizar nuestros miedos, dijo ADPA antes de la presentación Laura Echevarría, una ex bailarina de ballet que al jubilar se dio rienda suelta a su eterna pasión por las letras. Las cinco obras son, Berenice, de Laura Echevarría, El mar no devuelve a sus muertos, de Linda Báez, El paisaje del ciego, de Roslyn Eason, Flor de sal, de Alexandra Campos y, La caza de la ballena azul, de Teresa Piazza. Abordan temas como el suicidio, la culpa, la vulnerabilidad o la diferencia. Fueron publicadas por editorial Diodati y creadas durante dos semanas en una casa junto al lago en Valle de Bravo, a 100 kilómetros al oeste de la capital mexicana. De igual forma, en 1816, conocido como, El año sin verano, un grupo de autores se reunieron a orillas del lago Ginebra, invitados por Lord Byron para escribir una historia de terror en unos cuantos días. En, Berenice, Laura Echevarría narra la historia de una escritora que pierde una hija, la cual se introduce de forma fantasmal en los escritos en los textos de su madre hasta escribir por ella.